¡Henry! ¡Henry, papi! Llevamos dos horas de la que llevaba de escuela. Vamos a la casa, dale. ¡Macho! ¡Ay no, yo se lo digo a tu papá! ¡Dale, papá! ¡Quien papá que es mal! Hoy me desperté con ganas Y no había nadie en la casita Menos mal que tengo a Manuela Menos mal que tengo a Manuelita ¡Pues ahora mi jevita! ¡Me digo que señorita! Y yo le voy a decirle una cosa Yo le voy a decirle una cosita Si tú eres mi nena, le pido a su chumene ¡Oye, tímpa pa' que suene! Hoy yo soy lo malo, eso no es maldito que tú tienes ¡Tímpa pa' que suene! ¡Mirala como se va, mirala como se viene! ¡Tímpa pa' que suene! ¡Oye, que eso no te aburre, que eso también tienes! ¡Oye, tímpa pa' que suene! 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 Tímpa pa' que suene! ¡Oye, tímpa pa' que suene! ¡Oye, tímpa pa' que suene! ¡Oye, tímpa pa' que suene! ¡Boom boom boom boom! Mami, que tú eres mi perra! ¡Oye, yo soy tu perra! ¡Supana, se va humfriendly! ¡Dale, ponle, ponle, ponle! Tú no eres mi prima ni mi hermana. Yo no soy tu primo ni tus manos. ¡Supana, se va hum Wisconsin! ¡Oye, tímpa pa' que suene! Tú no eres mi prima ni mi hermana. ¡ 혹시! Yo no soy tu primo ni las manos. ¡Y si yo y yo que? ¡Boom boom 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 boom, los mate! ¡Boom boom 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 boom, los mate! Estos son los principales con los productores de la musa repartida Editho y TN, mira Bum 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 lo maté Bum 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 lo maté ¿Dónde llegas tú? Open light Aparo la figura, bebé Oye papá, vamos cariño Oye, macho Llegaste con un tremendo barrachera Y te vas a pasar toda la mañana dormiendo ¿Y tu hijo? Estás en medio de la calle jugando bola, ¿viste? Opal ¡Qué inmada de suerte!